Explícame por qué razón me miras la cara Será que no quieres que no te que sigues enamorada Tus ojos te muestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidarme y mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de petarse el amor ya yo te estaba amando El amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso no te miento te extraño Ya pese a que transcurra tanto tiempo guardo tu retrato